Noticias RCN conoció el dossier criminal de alias El Rolo, a quien las autoridades, como ustedes señalan, es el responsable material del atentado en Cali y por quien ofrecen mil millones de pesos por información que permita su captura. Alias Julián, como también es conocido, es señalado de participar en al menos 12 acciones criminales con explosivos, entre ellas el atentado a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Este es su dossier criminal. En el bajo mundo del crimen le llaman El Rolo, pero también Julián. Sin embargo, su nombre real es José Benigno Guzmán Mora y tiene 53 años. De acuerdo con inteligencia militar, ha participado en al menos 12 acciones criminales a gran escala, principalmente en cabeceras urbanas en el departamento de Norte de Santander. Su huella criminal ya es bien conocida, comandando el Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN desde el año 2000. Terroristas, una banda de delincuentes, que es lo que es el ELN. Se dice que es hombre de confianza de alias Antonio García, integrante del comando central de esta guerrilla, y que su historial delictivo ha estado enfocado principalmente en el uso de explosivos para no comprometer a los hombres a su cargo. Es decir, atacar por la espalda, provocar el mayor daño y huir. Esa banda de delincuentes está dedicada al narcotráfico, está dedicada al secuestro, está dedicada a la instalación de minas antipersonal, está dedicada al reclutamiento de menores. Dos de sus más recientes atentados terroristas, en los que se conoce su participación, así lo confirman. El ataque a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Y en las últimas horas, contra miembros del ESMAD que prestaban labores de vigilancia en el suroriente de Cali. No nos hemos dejado presionar y no nos vamos a dejar presionar. Entre su dossier criminal alias El Rolo o Julián, ya cuenta con procesos penales por delitos como rebelión, narcotráfico, extorsión, secuestro y terrorismo. Antes ofrecían 500 millones de pesos por información que permita su captura. Ahora ofrecen mil millones de pesos, perfilándolo así como uno de los delincuentes más buscados por las autoridades en Colombia.